El 27 de este mes que pasó fue el día del boludo, ¿sabías? Sí, está instituido. Ay, me olvides felicitar a tanta gente. Habría que haber llamado a medio mundo. 27 de junio, que termino ahora. Es el día del boludo, porque... Hay que anotárselo. Pero mirá que no es mala palabra. Hay gente que es buena, que cree en los demás, que hace buenas acciones. ¿Y por qué dicen boludo? Y porque al que hace todo eso, se le dice boludo. ¡Ay, no! Él ayuda a la gente, te deja pasar. No, no, pues todo al revés. Es el día del caballerosidad. Le han buscado la vuelta como para que el boludo sea linda palabra, ¿entendés? Ah, bueno, pero no es linda palabra, ¿no? No, es un boludo. Un boludo. Sí, yo no lo sé. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina